Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes Donde te traemos las mejores informaciones deportivas del fútbol catracho Y donde te vas a dar cuenta de todo lo que sucede con el fútbol hondureño Así que bueno amigos, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video Recuerden que estamos sacando mucho contenido de calidad para que ustedes estén totalmente pendientes El día de hoy hablaremos sobre muchas cosas interesantes como la instalación del VAR Para el partido ante México que se va a instalar en el Estado Nacional Celatucles También pues miramos otras cosas interesantes como lo que dijo Rambo de León Opinando más que todo sobre lo que pasó con Romer Kioto y también de José Mario Pinto Y también pues miramos quienes van a ser los reemplazos de Kervin Arraga y Romer Kioto totalmente confirmados Así que bueno amigos, espero que pues me dejes su poderosísimo like Recuerden que estamos sacando mucha información deportiva Y recuerden que si quieres ser parte de esta linda comunidad Lo puedes hacer con el botón rojo que está acá abajo ya que es totalmente gratis Y bueno, suscríbete al canal amigos para que seas parte oficialmente de esta linda comunidad Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Y es que si amigos, al parecer las informaciones de que se iba a instalar el VAR en los últimos partidos de Honduras Y es que si, lo que se está manejando la información es que Honduras tendrá que instalar nuevamente el VAR El mismo que se utilizó para el torneo oficial en la Sub-20 de CONCACAF el 26 de junio del 2022 Ese va a ser el VAR que se va a reutilizar para este partido de Honduras contra México Yo sé amigos que mucha gente va a decir, pero bueno, porque al finalmente no lo dejan instalado ahí en Tegucigalpa Porque todavía se han tardado para poder instalar este VAR y ya dejar de estar pues pidiendo cosas de la CONCACAF Y así pues ir ayudándonos poco a poco para que todos los estadios de Honduras tengan VAR Una de las cosas por la cual no se ha dejado totalmente instalado es porque requiere de mantenimiento Requiere de alguien que esté ahí pues gestionando los cables, gestionando lo que son las pantallas y todo eso Y es un grupo de como de 3, 4 personas que van a estar ahí pues trabajando como técnicos con ese tipo de tecnología Otra de las cosas por la cual no se ha dejado amigos es porque es bastante caro Porque además de que necesita el mantenimiento, necesita las personas que van a estar gestionando Necesita también a los árbitros que van a estar pues en la cabina del VAR Y estos árbitros son 4 Por lo tanto no solamente le pagarían a los árbitros que piten el partido Sino que a los del VAR que solamente van a estar sentados pero que también van a recibir su salario por cada partido Entonces son cosas amigos que cuestan muchísimo Además creo que pues Honduras en estos momentos equipo bastante pequeño No creo que tengan la capacidad para poder instalar este tipo de tecnología Pero para la selección creo que si es importante que se esté instalando Porque recordemos que ahora la CONCACAF va a empezar a exigir este tipo de tecnología Y Honduras pues tiene que tener listo en los dos estadios más importantes pues este tipo de tecnología Para que no nos afecte porque yo creo que si no lo tenemos el partido no se va a jugar Por lo tanto ya se confirmó totalmente de que si se va a jugar con VAR Esperamos que Honduras no le vaya a afectar pues el VAR en Honduras todavía no se utiliza Y creo que en Honduras todavía no estamos acostumbrados a jugar con ese tipo de tecnología A pesar de que futbolistas como Palma, futbolistas como Antonio Lozano Que vienen de Europa ya están totalmente acostumbrados Porque si miramos a Palma le anularon su primer gol en la Champions Por lo tanto él sabe la existencia del VAR y sabe que por un pelito te pueden negar Y quitar el gol que acabas de marcar Entonces pero bueno la verdad en mi parte es bastante positivo este punto Porque realmente puede aportar muchísimo no solamente a Honduras sino que también a CONCACAF Y esperamos que pues por ahí en algún momento se llegue a instalar ya oficialmente en Honduras Instalar oficialmente me refiero a que ya en todos los estadios y en la Liga Nacional Podamos decir de que ya tenemos VAR en nuestra Liga Pero por el momento ni siquiera en la selección está oficialmente porque este VAR es de CONCACAF Todavía no hemos tenido como esa capacidad para poder decir que los estadios donde va a jugar la selección Están pues instalados gracias a nosotros mismos Pero bueno en algún momento va a llegar esa opción Y ahora amigos hablaremos nada más y nada menos de lo que dijo Rambo de León Ya canaliza lo que pasó con el caso del romántico Kioto Y la convocatoria de José Mario Pinto Porque recordemos que José Mario Pinto pues ahora mismo ya se acaba de confirmar su convocatoria Pero en ese momento Rambo de León quiso mandarle un consejo Porque sabemos que Pinto estaba como decepcionado Sabemos que Pinto quería ir a la selección y que no lo llevaban que no se que Y Rambo se atrevió a mandarle un pequeño mensaje para que estuviera totalmente tranquilo Y es que la leyenda del fútbol catracho le mandó el mensaje a José Mario Pinto diciendo lo siguiente Él debe de seguir insistiendo La gente no juega por vos cabrón le dice Aquí es él, el que tiene que seguir insistiendo y metiendo duro cada entrenamiento Si no le pegas bien con la zurda debes intentar pegarle con la zurda Mandar centros de zurda El profe sabrá las cualidades y el volumen de juego por la cual no llamó a José Mario Pinto en el primer momento Ya que debe de tener mucha tolerancia y paciencia Es un joven con mucho talento, le gusta muchísimo Pero a veces tiene mucho desbalance Y a veces quiere salir jugando desde abajo y el fútbol no es relajo Eso se refirió prácticamente a José Mario Pinto Que bueno prácticamente horas después de lo que dijo Rambo de León O un día después ya que el día de hoy ya se confirmó totalmente la convocatoria de José Mario Pinto Pero tiene un poco de razón lo que dijo Rambo De que José Mario no sabe pegarle bien de zurda Yo creo que es algo de que Palma lo supera Porque Palma le pega bien de zurda, de derecha, sabe mandar centros de zurda Sabe mandar centros con la derecha O sea tiene muchas cosas por la cual supera a cualquier futbolista hondureño actualmente Y creo que José Mario debe de empezar a practicar la pegada de media distancia Los centros, los pases, tiene que tener más visión de juego Y empezar a asociarse con más jugadores Porque José Mario cada vez que agarra el balón Intenta pues el desequilibrio Y creo que eso no siempre funciona Ahora, el caso del romántico Kioto lo que dijo es que No sabe las anteriores ocasiones como fue Kioto Pero que si el profe tomó una determinación Significa que cometió algún error Y que capaz fue que le dijo algo que no le gustó al profe Porque Rambo de León según él Piensa que los capitales deben de dar el ejemplo Deben de estar al menos un día antes de la concentración Para dar el ejemplo a los jóvenes que vienen entrando a la selección catrache Entonces son cosas amigos que Rambo Le manda estos consejos a estos muchachos para que puedan recapacitar Y la verdad que tiene mucha razón en muchas de ellas Y esperamos como el romántico Kioto Como José Mario Pinto Puedan recapacitar En el caso de José Mario tiene que entrenar muchas cosas Por la cual le sacan mucha ventaja actualmente Por eso, yo creo que por eso no ha salido al viejo continente Ni siquiera a la MLS Porque solamente sabe desequilibrar Y a veces mete gol y aquí que otras cosas Pero necesita pegarle de media distancia Necesita mandar centro Necesita dar pases, asistencias Bastante claras Y creo que son cosas que José Mario en este momento No las hace pues tan claras Y esperamos que en algún momento las pueda restablecer Y ahora amigos hablaremos sobre los reemplazos de Kervin Arraga Y el romántico Kioto Ya que el día de hoy sacaron oficialmente amigos Los reemplazos confirmados Para estos partidos ante México Y es que la FenaFood acaba de publicar amigos el día de hoy Quienes serán estos jugadores que van a reemplazar Como les dije primeramente José Mario Pinto Está convocado para estos partidos ante México Si me preguntan Giovanni ¿Crees que juegue José Mario? Yo creo que jugar no estoy totalmente seguro Pero si lo van a llevar a la banca O sea Sin ningún problema va a estar sentado en el banquillo técnico Lo que pasa amigos Es que el otro que acaban de convocar Por Kervin Arraga Creo que es un futbolista similar Futbolista que pues Por su posición Y la verdad que pues Ahí estoy totalmente de acuerdo también Con Reinaldo Rueda Ya que según lo que se mandó la información Es que Carlos Pineda Del Olimpia Era el elegido para tomar El lugar del medocampista Del Minnesota United Por lo tanto Tanto José Mario juega por la banda Que el Romántico está dejando Y Carlos Pineda Está siendo convocado Por el lugar de Kervin Arraga En el mismo puesto Entonces Creo que totalmente de acuerdo Con las convocatorias Así que esperamos amigos Que estos futbolistas A pesar de que no jueguen A pesar de que si van Y no le dan la oportunidad Creo que son muy importantes Y si ocupan meterlos Creo que lo van a hacer De una buena manera Son jóvenes bastante importantes Ya sabemos José Mario Pinto Lo que puede ofrecer Como les dije José Mario tiene muchas cosas importantes Le faltan algunos detalles Que afinar Pero creo que eso Lo va a poder lograr Si sale del país Tiene que irse a Europa Tiene que irse a la MLS Porque allá le van a enseñar Muchas cosas Que aquí no se les enseña Por eso Yo siempre voy a insistir De que tanto Carlos Pineda Estos futbolistas Como Jorge Álvarez Egui Rodríguez Tienen que salir Porque hay cosas Que en Honduras No te enseñan A manejar los tiempos A cuando soltar Cuando no soltar el balón Y quiero que allá En la MLS Y en Europa Eso si te lo van a enseñar Claramente Entonces Estamos bastante claros amigos Sobre la convocatoria De José Mario Pinto Que rápidamente Pues ya El futbol hace justicia Creo que se lo merecía Y Carlos Pineda Que realmente Pues este torneo Lo ha jugado Totalmente tremendo Importante Lo que está haciendo Carlos Pineda Y creo que pues Un poco de suerte Lo de Carlos Pineda Porque es una lesión La que tuvo Kervin Arriaga Por la cual lo deja Apartado de las convocatorias Y los partidos Ante México En el caso de José Mario Pues gracias a Kioto Que tuvo un momento De rebeldía Se podría llamar De esa manera Y gracias a eso Pues José Mario Ha sido convocado Así que bueno amigos Déjenme ustedes En la caja de comentarios Sus respectivas opiniones De las que estamos sacando El día de hoy Y la verdad Me puedes dejar Tu opinión correspondiente A cada uno de los temas Que traímos El día de hoy Así que amigos Esto ha sido todo por hoy Recuerda dejar tu perrosísimo like Dejar tu comentario Suscribirte al canal En caso de que no lo has hecho Ya que con eso Formarás parte De la linda familia De fútbol que ha traído Y ya amigos Ustedes saben Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos En un próximo video Adiós